en la nevera, que mañana hay que trabajar, pero mañana me la tomaré. Y tomando esa cerveza nos vas a hablar de SwiftUI, ¿verdad? Nos vas a hacer una intro. Pues sí, esa es la idea de la charla, ¿no? Al fin y al cabo, la idea de la charla es una pequeña introducción a lo que es SwiftUI y ver un poquito por encima y ver sus características principales para aquellos que se están iniciando o para aquellos que, por ejemplo, pues ya he tenido un tiempo y que han reforzado algunos conocimientos. Principalmente. Esa es la idea de la charla. Con el objetivo más adelante, pues ir profundizando en diferentes temas que vayan surgiendo en la comunidad. Pero bueno, crea que puede ser interesante, pues, una charla para cualquiera que no habría trabajado con su UI o quiera empezar con ello, o reforzar los conocimientos. Y no encontrarse mejor con charlas de mayor nivel. Muy bien. Entiendo que si alguien tiene alguna pregunta, se puede abrir el micro y preguntar directamente o escribir por el chat. Tiene, tiene a chat GPT. Tiene a chat GPT. Bueno, pero hoy te tenemos a ti. Hoy nos guiamos más de ti que de chat GPT. Mañana ya contrastaremos tus respuestas con las de la inteligencia artificial. Pues, bueno, voy a compartir la pantalla. Otro y yo. Bien. ¿Veis la pantalla? ¿Se ve? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues, bueno, bienvenidos a Cervezas con Swift y SwiftUI. Yo me llamo Jorge. Creé hace poco a Leska una aplicación para iOS. Y cualquier consulta que queréis hacer, no dudas sobre el desarrollo de aplicaciones móviles con iOS o con Vapor, que es un backend hecho con Swift, podéis encontrarme a través de Twitter. Dejo ahí mi cuenta de usuario para que me podáis escribir. Bueno, empezamos. ¿Qué es SwiftUI? Vale, SwiftUI es, al fin y al cabo, un lenguaje declarativo. Es decir, la web solo está atenta a los cambios de las propiedades. ¿Vale? En todo momento. A diferencia de UIKit. En UIKit las propiedades iban cambiando y el controlador tiene que estar pendiente de los cambios para poder realizar cambios. Con SwiftUI es totalmente lo contrario. Tenemos una interfaz que es declarativa, propiedades que no son mutables y, perdón, con propiedades mutables que declaramos y el resto son inmutables. Con lo cual siempre está esperando a un estado de la interfaz para poder realizar los cambios visuales. El sistema en todo momento sabe qué va a cambiar y qué no va a cambiar porque todo lo tenemos declarado. ¿Vale? Es un lenguaje orientado a protocolos y es un lenguaje, sí, orientado a protocolos y la web se dibuja bajo el panorama de orientación a protocolos y datos por valor. ¿Vale? En todo momento. Y SwiftUI utiliza una versión adaptada a MVVM. ¿Qué es MVVM? El modelo vista, vista modelo. Bueno, es la arquitectura que utiliza SwiftUI. A ver si estás moviendo las diapos. Sí. Pues no sé, a mí se me ve en la principal, no sé. Pues ahora, ahora. Yo creo que tengo la de cerveza con SwiftUI. Sí, ahora ha aparecido la tuya. Vale, comparto la pantalla y a lo mejor es por eso. Vale, ahora sí te veo ahí apoyado en la barra. Vale, ahora sí, vale, que ya digo. Vale. Sí. No, gracias por avisar. A ver que luego... ¿Dónde está el plato de Play? Aquí. Vale. Lo voy a decir antes. A ver si se pasa a las animaciones. A ver, SwiftUI. Vale. Y el tema de que SwiftUI, el tema de la pista, esté orientado al protocolo significa, que se haya olvidado comentar, que todas las pistas están conformadas por el True. ¿Vale? En SwiftUI. Y todo el tema a nivel visual está realizado. Bueno, todo el tema de realizar la interfaz gráfica se hace con interfaces fluidas. ¿Vale? Utilizando modificadores. Bueno, volviendo al tema, que es el modelo vista-vista-modelo. ¿Vale? La arquitectura que utiliza SwiftUI. Y se compone, pues, básicamente de un modelo, que es el conjunto de datos lógicas de nuestro negocio. La vista, que es la web que se muestra al usuario, es solo de lectura. Y luego tenemos la vista-modelo, que es la extracción de la vista, que expone las propiedades y las acciones adictas. ¿Vale? Con este nuevo paradigma que implementa Apple en sus aplicaciones móviles, bueno, en su UI, perdón, incorpora un concepto que se llama estado. ¿Vale? Que es que la vista, como es un True, que no se puede mutar, es decir, que no puede cambiarse, solo hay algunas propiedades que sí las puedes mutar, es decir, que sí puedes cambiarlas. Ahora más adelante veremos qué es eso. Tenemos, como he dicho, el modelo, la vista, bueno, perdón, el modelo, la view model y la vista. La vista, como he comentado, no se puede manipular directamente los datos, es solo de lectura. Con lo cual, la view model es el modelo de vista que es responsable de procesar las tareas que se indican desde la vista. Es decir, el usuario realiza una función de interacción de la vista hacia nuestro modelo de vista para que se procese algo. Y luego va el modelo para indicarle que tiene que modificar unos datos. El modelo indica que se ha notificado y la view model se lo notifica a la vista. Es decir, la vista solicita los cambios a través del modelo vista y el modelo vista tiene esos datos y es el responsable de procesar los cambios. Y la función funciona como un intérprete entre la vista y el modelo. Porque al fin y al cabo la vista es un reflejo del modelo. El modelo al fin y al cabo es nuestro dato y lógica de nuestra aplicación. Es totalmente independiente de la UI. De hecho, podemos utilizar el modelo en diferentes UI si lo necesitamos. Y es la fuente de verdad. La clave del modelo vista-vista modelo en su UI es que el modelo es el principal para cualquier cambio que se hace en la vista. Así es el que notifica los cambios que la vista tiene que mostrar pasando por la view model. Por eso se dice que es la fuente de verdad. Porque es el que notifica los cambios. La view model hace ese papel de intérprete y se lo comunica a la vista. Con lo cual, lo que hace realmente la view model es enlazar nuestro modelo con la vista. Con lo cual, la vista no tiene estados. Como hemos comentado, es totalmente declarativa. Es reactiva. Y es reactiva. Lo que hace realmente la vista. La vista es mirar los cambios que se producen en la view model y los redibujan. Vale. Vamos a ver eso en código que es. Nosotros tenemos el modelo, que es un stroke. Tenemos el stroke user con una variable que es bar name y otra con bar age. ¿Vale? Bueno, realmente ya es el let. Pero bueno, me equivocado. Tenemos la view model, que la view model debe implementar el protocolo observable object. Y luego tenemos la vista. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que tenemos una view model que implementa el protocolo observable object. En la línea 2 del user view, lo que estamos haciendo es inyección de dependencia. Con lo cual, estamos diciendo que cuando carguemos el user view, va a tener una dependencia de user view model. ¿Vale? Y todos los cambios que realicemos desde la view model hacia la vista, se los va a notificar el publisher. ¿Qué es el publisher? El publisher, ahora lo explicaré con un código para que lo veamos mejor. Es una propiedad dentro de la view model que cambia. Entonces, cuando necesitas notificar a la vista algo para que se actualice. ¿Vale? Utiliza ese protocolo que tiene dentro un publisher. ¿Vale? Que se llama OJWILT sales. Eso es un pass-through especial en combine que permite enviar valores desde la vista. Bueno, desde la view model hacia la vista. ¿Vale? Para indicarles que se ha realizado un cambio. Porque al final, toda la programación que tenemos en la vista es reactiva. Es decir, va reaccionando a cambios que va interactuando el usuario. ¿Vale? Entonces, esas pistas se suscriben a esos eventos o esos cambios con una cosa que se llama property de WordPress que lo veremos ahora. Que son tres. El observe object, el stay object y el environment object. Y en al lado inverso, porque al final es como un círculo, nosotros podemos coger a la vista y podemos pedirle que elimine algo. Pero siempre iniciándole, es decir, desde la view model indicándole que elimine algo de nuestro modelo. En este caso, estamos indicando que queremos que elimine de nuestro modelo, que es una lista de usuarios, un usuario. Eso lanza la acción, se lo notifica al modelo, el modelo se notifica de nuevo a la vista, a la view model, perdón, y la view model se lo notifica a la vista. ¿Vale? Si podemos cargar un usuario con la función load user, bien desde el constructor de la clase de la view model o bien desde un on API desde la vista, ¿vale? Podemos utilizar una de las dos. Eso, cuando se va a cargar, es decir, llamamos esos datos a la API y se mete en la línea 10 de la view model en el serve.user, se lo metemos, automáticamente el modelo dice que tiene cambios. La view model sabe que el modelo tiene cambios y se notifica a la vista, ¿vale? A través del publisher, ¿vale? Tiene que estar conformado con el protocolo que con el tabelo se va a ver hoy, ¿vale? No sé si por aquí tenéis de momento alguna duda o muy rápido. Yo tengo una duda. Sí, dime. En el ejemplo ese que tenías, de un usuario que tiene un nombre y una edad. Sí. Sí, yo me quito ese modelo y me dejo la view model un publisher que sea name y otro que sea age. Sí. Eso funcionaría. Correcto. Porque al fin y al cabo, el publisher lo que hace es que cuando hay un cambio en nuestro modelo de datos, automáticamente notifica a la vista. ¿Cómo la notifica? O sea, que pueda tener los publishers que quieran, mi view model. Puedes tener tantos como quieras. Y del tipo que yo quiera, ¿vale? Del tipo que quiera. Al final es uno que... Ya ejerce como un raise property changes, ¿no? De punto net, más o menos. Exactamente. Es como el linux de raise property change de punto net, efectivamente. De hecho, quien haya utilizado, por ejemplo, Foddy, podríamos decir que Foddy llega a ser pavise, para que nos hagamos una idea. Es como si pusiéramos Foddy para no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Que el Foddy es lo que nos hacía la implementación del linux de raise property change por debajo. Que nadie ha formado con esa de punto net. Ahora hay cosas de esas en el community turquía también. En general. Exacto. Y lo que quiero enseñar es... Si esto me deja... A ver... Es una cosa muy chula. Pero se me ha ido. Vale. Antes de eso... Y en la view también puede tener los mismos model que yo quiera. No tengo por qué... Que en la view solo puedes tener... Solo puedes tener uno. Solo puedo tener uno. O sea, que se han copiado de Samarit, macho. Pues Samarit se ha copiado de ellos. A ver, realmente puedes tener varios. No tiene ningún sentido, ¿vale? Al fin y al cabo tú tienes una view model por una vista. Pero podrías tenerlo. O sea, no es como en Samarit que tú tienes la page y tienes el data context. Efectivamente. Porque al fin y al cabo lo que estás declarando son variables. Lo que quería enseñaros... A ver si me deja. Vale. Es esto. Perfecto. Mira. Ah, espérate. Mira, pues, en realidad. Ya decía yo que iba demasiado rápido. Perdona. Son variables, al fin y al cabo, lo que tenemos. Vale. Vamos a ver esto que he estado comentando rápidamente, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo y el concepto de modelo vista, vista modelo, es bastante amplio para poder verlo tan rápido. ¿Vale? Entonces, tenemos una aplicación en iPad que está muy bien, que es SoyPyGround, que nos permite tanto hacer pequeñas aplicaciones, como probar código de Swift. ¿Vale? Yo me he creado un PayGround, ¿vale? Que es como un lienzo donde tú puedes escribir código de Swift y puedes llegar a ejecutar el código. ¿Vale? Si no me deja por mentiroso, pues, esto debería estar ejecutándolo. Vale. Perfecto. Vale. Como ya he comentado, en Swift los modelos son struct y la vista también, y son inmutables. ¿Vale? Es decir, son todo tipo de valor. ¿Qué me refiero con tipo de valor para que no estemos familiarizados con esto? Los tipos de valor, al fin y al cabo, lo que hace es copiar una variable en otra dirección de memoria. Es decir, tenemos el struct de user y me creo dos. El userMolong y el userMolong. Si yo me creo una nueva variable, le llamo userCopy y digo que userCopy es userMolong, cuando yo modifique userCopy, va a tener lo que es una copia de userMolong. Lo que yo modifique en userCopy no va a afectar a userMolong. ¿Vale? Y en las clases es totalmente diferente. Son por tipo de valor. Por tipo de valor. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una clase que cojo, me instancia una clase user, se la asigna una variable newUserClass y modifico newUserClass, si modifico newUserClass.name con boot, automáticamente la clase user también se ve afectada. ¿Vale? Por eso Swift utiliza las structs, tanto en la pista como en los modelos, porque son inmutables. ¿Vale? Y el tema de lo que he comentado antes de lo que es los Publishes. ¿Vale? Imaginaros que tenemos el tema, como habíamos comentado, el UserView. ¿Vale? Que es una clase. ¿Vale? Esa clase la tenemos que conformar con el protocolo ObservableOyek para poder utilizarlo con un Publishes. Los Publishes no funcionan si no tenemos conformado este protocolo. ¿Vale? El ObservableOyek es el que se va a encargar de comunicar los cambios de la ViewModel hacia la vista. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Utilizando lo que son los Publishes. Los Publishes realmente, ¿vale? Es como un contenedor. ¿Vale? Que me escuche realmente me va a mandar. Pero vamos a entenderlo como si fuese un contenedor. ¿Vale? Que en su interior tenemos como dos métodos, dos propiedades. ¿Vale? 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 El Publishes lo que hace es que cuando yo coja y pongo user, le pongo el nuevo valor que estoy recibiendo desde una API o de cualquier lugar, coge ese valor y el modelo indica al Publishes que ha cambiado su valor. El Publishes ya lo sabe y con el diesel se lo comunica a la vista. Y la vista lo que hace es que todas las propiedades arroba Aparese refresca la interfaz. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí en el código que se ve aquí, ¿vale? Fijaros que cuando yo cambio lo que es person.h igual a 10, lo que está haciendo realmente es con el whistle indifirment que se activa antes de que se actualice su valor y luego con el diesel lo que hace es actualizar esa propiedad. ¿Vale? La razón por la que se trabaja de esta manera es porque Suite UI necesita realizar una diferencia entre el estado anterior y el estado nuevo para decidir si es necesario hacerse reinterpretado de la pista. ¿Vale? Por eso necesitamos esa referencia. ¿Vale? Los Publishes es uno de los propios grupos más utilizados en Suite UI. ¿Vale? Y es el que se utiliza en la ViewModel siempre. ¿Vale? Entonces, al final, lo que nos tenemos que quedar un poco es con eso. Tenemos nuestro True, que es nuestro modelo, nuestra lógica de aplicación. Tenemos nuestra ViewModel, que es la que va a ser, digamos, el traductor entre el modelo y la vista. Realmente la vista es un reflejo de lo que hay en el modelo, pero entre ellos no se comunican. Lo hace a través de la ViewModel. La ViewModel tiene ese protocolo que es como una interfaz para que haya programado nuestro lenguaje de programación. Tiene alguna diferencia en Suite, ¿vale? Los protocolos y la interfaz no son exactamente lo mismo, pero son muy parecidos, ¿vale? Y ese protocolo nos provee el arroba Publishers, que es el que se va a encargar de notificar a la vista de que realice esos cambios en la vista. ¿Vale? Y luego, eso sería, digamos, desde un cambio que ha habido desde el modelo hacia la vista y desde la vista hacia el modelo, ¿vale? Pues como el código aquí que muestro, en la que nosotros tenemos una lista, que estamos mostrando una lista de usuarios, y le decimos, oye, eliminame este usuario. Él automáticamente recibe lo que es esa intención, ¿vale? Esa función de intención por parte de usuarios de que quiere eliminarlo. La ViewModel se lo comunica al modelo y le dice, oye, hay que eliminar un modelo user. Entonces, con el WillSet, con el WillSet y el DSet, lo que hace es notificar que había un cambio en ese modelo y con el DSet se lo notifica a la vista que ya está realizada la petición, ¿vale? No sé si me he explicado bien o he ido muy rápido o no ha quedado muy claro y tenía alguna duda, porque esto es muy importante entenderlo en... Yo tengo una pregunta. Si vuelves al ejemplo en el que se ve la View, la ViewModel y el Model, ese es. Sí, esto. Si tú en el ViewModel cambias tu modelo y cambias solo la propiedad H, ¿la View se repintaría? ¿O es tan inteligente como para saber qué partes tiene que pintar? No. Porque la H la estás usando en la View. Todo, todo. Su y yo es lo que hace es refrescar entero la vista. ¿Y no hay manera de controlar eso? Porque si tienes una colección con, yo qué sé, un huevo de elementos, si tocas la propiedad de un elemento, te va a repintar todo el rato. Sí. Pero lo hace instantáneo para él. Peor era la UI key. UI key era notificado los cambios desde la vista hacia el controlador. Y el controlador tenía que hacer esos cambios y eso a vista. Y la vista la reflejaba toda entera. Aquí lo que estamos reflejando son las propiedades que hemos marcado como que son propiedades con estado. Propiedades que se puedan mutar. Sí, sí, pero que, no sé, no sé si habrá algún mecanismo o no, pero te lo hago pensando en Flutter y Provider, que sí tiene ese mecanismo para no refrescar toda la vista, refrescar solo las partes. Es el funcionamiento que tiene su UI, pero es que lo hace muy rápido, porque al ser un extrude... Sí, que él por dentro tendrá sus movidas. No creo que por dentro será tan visto como para saber qué parte tiene que refrescar. Claro, es el suficiente inteligente. Él lo que va a refrescar son las propiedades que son observables. Porque es que el observable object, ¿vale?, internamente tiene un método que se llama... No me acuerdo el mismo nombre, con Shane, con Shane o algo así, no recuerdo... Que lo que hace es notificar a la vista que todas las propiedades con estado se actualicen. Independientemente de cuál ha sido. ¿Vale? Pero eso lo hace de manera muy eficiente. De hecho, no te das cuenta cuando lo haces. Es que es instantáneo, es como el Colacop. Tú ten en cuenta que, como es un extrude que no puede mutar las propiedades, solo van a cambiar aquellas que tienen estado. Y en tu aplicación, en una pantalla visual, no tienes tantos elementos que van a cambiar. Vale. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Gracias. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda de cómo funciona el modelo vista del modelo. En el chat no hay nada, de momento. Vale. Pues, al final, vamos ahí avanzando. Vale. Con lo cual, en resumen, la fuente de la verdad en SwitchUI no tiene que quedar muy claro que con MWVM es el modelo. ¿Vale? Que el modelo es el que refleja realmente lo... Bueno, la vista es un reflejo de lo que hay en el modelo. ¿Vale? Y cualquier cambio que se refleja se hace a través de la ViewModel, que es esa, digamos, director de objeto o ese traductor. ¿Vale? La ViewModel actualiza los estados y publica la notificación a través de un publisher. ¿Vale? Que es, mira, te estaba comentando antes, el objeto Bullshit, ¿vale? A través del Passed Through Sallet. ¿Vale? Y esa notificación llega a la vista que siempre va a estar suscrita a un publisher. ¿Vale? Que es otro propio de guarda. ¿Vale? Como se va a ver oye, stay oye, environment oye. ¿Vale? Ahora lo veremos todo con código. ¿Vale? Con lo cual, al utilizar un modelo de vista-vista-modelo, nos permite escribir vistas más pequeñas que sean más fáciles de ahí de mantener, utilizar inyecciones de dependencia para mostrar diferentes estados en nuestras vistas previas y, sobre todo, para el tema del test. ¿Vale? ¿A qué me refiero cuando hablo del estado o el control de datos en suite? ¿Vale? Tenemos cinco. El stay, que es estado, que es como tener un amigo cercano que siempre sabe cómo te sientes, que es ámbito local. Ahora lo veremos todo en código. El binding, que es un enlace. Es como una especie de walkie-talkie, que nos permite comunicarme entre una vista y otra para pasar valores. El observable object, ¿vale? Que es como un existente de personas. Siempre va a estar a tu lado. ¿Vale? Ahora lo veremos. Y en su UI, el estado es una propiedad que puede ser modificada durante el ciclo de vida de una vista, ¿vale? Y se usa para reflejar todos los cambios que va a tener la interfaz de usuario. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga un arroba, no sé qué, eso siempre se va a refrescar. Cuando haya un cambio en la pantalla, ¿vale? Porque el estado es el único valor dentro de ese struct que tenemos en la vista que es mutable. Y ya, para terminar, el environment object y el state object, que ahora lo veremos. ¿Vale? El environment ya es como una especie de singleton, ¿vale? Y el state object es lo que tenemos en la distancia de la bimodal. ¿Vale? Es para tener un objeto en la vista. ¿Vale? Que no se pueda alterar. Y eso siempre, cuando se utiliza state object, esa clase debe tener e implementar el observable object. Si no, no funciona. ¿Vale? Ahora lo veremos con más tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues navegación, modificadores y muchos elementos. Pero vamos a dejar de hablar y vamos a empezar de enseñar el código. A ver si me funciona esto. Ahora. No sé si a alguien le queda alguna duda o algo de momento. Oye, muy rápido, ¿no? No hay nada en el chat. Vale. Entiendo que puedes continuar. Vale. Pues vamos a empezar con un login. ¿Vale? Vamos a verlo básicamente. Bueno, tenemos aquí un poco pequeño tu pantalla. No sé, el resto. ¿Mejor? Sí, si puedes subir un poquillo. Se agradece. ¿Ya? Sí, por mí bien. Vale. Vale. Tenemos aquí el Xcode, que es la herramienta con la que se trabaja para hacer aplicaciones móviles con su PC UI. ¿Vale? Este Apple se puede cargar tanto de la App Store como de su página web. Y bueno, básicamente la estructura que me he creado, ¿vale? Pues la Asset, que son los recursos gráficos. Big App es para el tema de la entrada, es decir, para decirle cuál es la main page de nuestra aplicación. Podemos incluso diferenciar entre Swift, perdón, entre iPad. Jorge, la fuente del explorador de soluciones, este que tienes a la izquierda, ¿se puede subir o esa no lo puede subir? No me deja, pero puedo pasar a la captura de pantalla. Vale, es que eso también se ve, o al menos yo lo veo un poco pequeño. Sí, puede ser, puede ser. O sea, que soy mayor y la vista mejor a malas pasadas, pero... Sí, ahora, espérate, ¿dónde está el Teams aquí? Para poder... Bueno, no sé dónde está este, ¿no? Sí. Ahí, ahí lo tienes. Sí, pero lo que no sé es como... A lo mejor, dejando de compartir, sí. A ver, ¿cómo lo puedo...? Vale. Listo. Juan Francisco, no sé si has levantado la mano, que he visto ahí que se te ponía la mano y luego se te quitaba. No sé si quieres decir algo. Gracias, Jorge, por la captura. Nada, nada de aquí. Vale. Lo que no entiendo es por qué esto no funciona. Bueno, ahora lo veré. Vale, tenemos la estructura, ¿vale? Siempre nos crean con el nombre del proyecto app, ¿vale? Lo que es una estructura para indicarle cuál va a ser, digamos, la main page de nuestra página, ¿vale? Podemos diferenciar, como he dicho antes, entre un iPad y entre un iPhone, ¿vale? Vamos a empezar con LoginView y luego vamos a ir viéndolo de MainView, ¿vale? Porque son dos lógicas diferentes. Lo que hago yo es crearme... Bueno, la carpeta Asset ya viene creada y voy creándome diferentes recursos en función de si son imágenes, si son colores, ¿vale? Incluso luego hay otra que se llama Preview, que es para las Previews de DateCode, que ahora después lo veremos. Vale, esto es todo para el tema de recursos gráficos, que va a ir en la build de nuestra aplicación y Preview Content va a ser para todo el tema de las Previews. Para ir haciendo las pantallas sin tener que arrancar la aplicación, sino desde DateCode podemos ir haciendo la parte visual. Vale, luego tenemos una carpeta Views, que yo lo que a mí me gusta es que dentro de Views meter una carpeta que se llama Filters, ¿vale? Y ahí lo que voy haciendo es meter las pantallas y voy poniendo, pues, si es la pantalla de Login, su vista con su ViewModel. Si es una pantalla Main, pues Main con MainViewModel y así sucesivamente, ¿vale? Y luego crearme otra carpeta que se llama Components, que son para todo el tema de los componentes de la aplicación. Porque en SiteJoy lo que se intenta hacer es un poco como Angular, ¿vale? O como otro framework de desarrollo que hay. Que es que tú tienes una aplicación a desarrollar, pero tienes ciertos componentes que puedes ir reutilizando en cualquier parte de tu aplicación. Si cambias algo, automáticamente todas esas componentes que lo estoy implementando en la vista se modifican. ¿Vale? Y me he creado dos componentes para que podamos verlo. Luego el modelo de la aplicación. Luego tenemos una carpeta de servicios, que ahí, por ejemplo, he metido lo de la API. Una carpeta de helper, que son, pues, clases como extensiones o clases auxiliares o cosas así por el estilo. Y luego ya me he creado una carpeta Components, que son para, digamos, crearme, como estamos viendo aquí en pantalla, como estilo. ¿Vale? Pues un estilo para el botón, un estilo para las vistas, otros, bueno, extensiones para la vista, para los colores, etcétera, etcétera. Siempre es el nombre de la clase, más, si es un estilo, pues se llama style, si es una extensión, más station, si es un save, más un save. Y siempre acaba el punto Swift. Y ya en la última parte de todo tenemos un preview content, ¿vale? Que es todo lo que metamos aquí no va a ir nunca en la build de nuestra aplicación, sino la vamos a utilizar para desarrollar la aplicación con Scope para ir viendo la pantalla. Lo que voy a hacer es, un segundo, cerrar de nuevo, necesito cerrar ahora mismo todo el Scope, porque creo que como tengo varios, que he abierto varios para ir más rápido, para enseñar varias cosas, creo que la preview no me funciona por eso, porque tengo abierto tres Scope. Dame un segundillo, que lo estoy cerrando. Mientras tanto, si alguno tiene alguna duda o algo que preguntarme, puedo aprovechar. De momento no hay nada por aquí. Decía Juan Francisco que cree que Xcode tiene un sistema para aumentar el tamaño de letra, pero que no sabe si es que no funciona o... Puede ser que tenga uno, sí. Pero bueno, ha aumentado el tamaño de fuente del código. Yo creo que se ve bien. Sí, el código yo lo veía bien, al menos. No sé si alguien lo ve mal o quiere que sea un poquito más grande. Con eso podemos ir a avanzar, ¿no? No sé si es que se me ha quedado esto, cosa del directo, un poco frito. Pues intenta abrir tres o cuatro proyectos para ir viendo uno después de otro, pero no le ha gustado. Es que Xcode tiene bastantes problemillas a la hora de... Tiene algunos fallillos, como este estilo. Xcode te lo tienes que comer. No hay alternativo. Sí, claro. A ver, puedes hacerlo con Visual Studio Code, si quieres. Pero bastante duro. Creo que había una solución como la de... No me acuerdo a mí mismo que había una alternativa de pago de Visual Studio. ¿O Raider? No me acuerdo a mí mismo. Sí. Algo así por el estilo. Pero yo no he conocido ninguna que vaya... AppCode, dice Juan Francisco. Es de JetBrains también. Como Raider. Esa, Raider. Esa, Raider. Esa, Raider. Pues entonces, tiene que ir bien. Raider es una maravilla, hombre. Vale. Yo no la he probado. Yo la que he probado no han ido... Lo van a descontinuar, nos dicen por aquí. Puede ser. Vale, por algún motivo que no entiendo la preview... Ah, sí. Ahora se funciona. Vale, genial. ¿Dónde está el Teams? Vale. Vamos a ver. Vale. Vale, perfecto. ¿Veis bien el código? Sí. Te comentamos por aquí que te va a tocar volver a salvar. No, de momento esperemos que ir. Caso, que lo que comentaba antes. Teníamos lo que... Vamos empezando con la vista, ¿vale? Tenemos lo que es la vista y tenemos la ViewModel, ¿vale? La ViewModel es una clase pública conformada con este protocolo y con este protocolo no da acceso a lo que son las propiedades Publisher, que es la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Esas propiedades va a permitir que la enlacemos con la vista y que cuando haya algún cambio se vea reflejado en la vista. Esto es inyección de dependencia en su UI, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es inyectarle la LoginViewModel, ¿vale? Para utilizar este StateObject es necesario que aquí el ObservableObject esté implementando en la clase. Si no, no nos lo dejaría, ¿vale? No daría un error. Ahora, ¿por qué yo tengo esto de Linux y tengo aquí esto que hace exactamente lo mismo que esto? Básicamente, eso es porque tenemos una cosa aquí abajo que se llama LoginViewPreviews, que es la preview que se ve aquí, ¿vale? Cuando tú trabajas con su UI, generalmente tú vas creando que tú pistas y vas desarrollando la interfaz. Pero no es necesario en ningún momento que arranque la aplicación, salvo en casos puntuales, ¿vale? Entonces, para tú poder gestarle datos a esta LoginView, ¿vale? Necesitas, digamos, moquearla. Aquí abajo del todo, en la de MainView, he dejado un ejemplo de diferentes maneras de las que podemos moquear los datos, ¿vale? Hay infinidad, no hay ningún estándar, no hay algo que diga es así y así, no. Cada uno lo hace como quiere y al final depende mucho de la manía de cada uno y de los proyectos, ¿vale? Hay gente que incluso lo que se hace es coger y poner un if debug y entonces en función de si está en debug o no, pues carga un constructor de la vista o carga otro, ¿vale? Hay gente que incluso, sí, este que yo comentaba, ¿vale? Hay gente que incluso tiene un constructor que le dice por parámetro que si es for preview, pues que directamente cargue la vimodela y que carga unos datos más. Hay muchas maneras, ¿vale? Yo he puesto esta. Pregunta, Jorge, perdona que te corte. Que en estas previencias le puedes pasar parámetros, ¿verdad? Sí, claro. Vale, vale. Ahora lo veremos. Entonces, ya te digo, el tema está en resolver cómo tú quieres moquear esos datos en la preview, ¿vale? Hay gente que incluso dentro del constructor de la vimodela directamente moquea esos datos y pone dentro del constructor, si es de bug, mete unos datos ficticios y no haz lo que tengas que hacer. Ya en función de cómo cada uno quiera hacerlo, ¿vale? Incluso hay gente que lo hace a través de protocolos que me gustan muchísimo. Pero considero que para el que no haya visto en un caso UI es bastante complejo entenderlo, ¿vale? Esto sería, digamos, una manera bastante sencilla. Como eso de los protocolos, lo puedes explicar un poco así por encima, que es una especie como que puedo pedir a lo mejor a una API que tenga moqueada o algo o qué. Básicamente es que tú al struct, ¿vale? Te creas un protocolo que ese protocolo es un protocolo que le llama, por ejemplo, si es LoginViewModel, le llamas LoginView. Perdón, LoginVM, ¿vale? La ViewModel la llamaría LoginViewModel. Entonces, tú lo que obligas es que esta vista implemente unos protocolos, que es ese, es decir, te creas un struct que le dice LoginView, ¿vale? Sí, sería que en vez de pasarle la clase le pasas el protocolo y tú vas cambiando la clase en función de lo que quieras mostrar. No, básicamente sería algo así. ¿Vale? No está bien hecho así, ¿vale? Entonces, tú aquí este protocolo indica todo lo que tiene que tener la LoginView, ¿vale? Este protocolo también lo tiene que implementar lo que es tu LoginViewModel. Entonces, de esa manera, cuando tú te vienes aquí a las previews, te obligas a implementar esos protocolos. Y de esa manera no tienes que tener ni if debug, ni nada por estilo, ni tienes que tener esto. Si no tienes un protocolo que obliga a que esta vista, tienes que implementar un protocolo. Y ese protocolo es con el que trabajas. Luego, dentro de la vista. Está más o menos, por lo que entiendo, por lo que estás comentando, es que defines un contrato en plan, oye, tanto mi vista como mi ViewModel tienen que tener esto, esto y esto, ¿no? O algo así, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es la manera que he encontrado de no guardar el código. Es decir, sin tener que hacer lo que he puesto en la línea 14.16 y ninguna de las otras mil soluciones que hay por internet. ¿Vale? Sí, vale. Ya te digo, es al final de todo. Entiendo que es al final para hacer un mock también, si quieres, y ya le haces. Efectivamente. Tú a partir de ahí ya. ¿Por dónde iba yo? Que tú te haces el protocolo y luego puedes tener cinco implementaciones. Una que sea la que usas en producción y otras cuatro que sean para meterle datos e ir viendo previews. No, 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 no. El protocolo es el mismo que utilizas tanto para la Login View como para la Login View Preview. Sí, el protocolo sí, pero la implementación. Ah, sí, la implementación. Sí, la implementación la cambia y haces lo que te dé la gana. Efectivamente. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Eso es lo que se puede hacer. Y bueno. ¿Por Riload tiene esto y cómo va? La actualidad de la aplicación dice, yo paso de hacer previews. O voy a hacer todo en caliente. No funciona. Se acerca más a Flutter o se acerca más a Shammarin. Se acerca más a Shammarin. Una vez que arranca se queda ahí. Para eso tiene las previews. Vale, vale. Perdón, un segundo. O sea, Jorge, que haya... Perdona, Jorge. Jorge... Que Jorge Diego haya dicho. Se acerca más a Flutter, se acerca más a Shammarin. Sí, es como, ¿sabes? O ver, Jorge Diego. ¿Sabes? Es como... El momento en plan... Que Jorge Diego. Porque sabemos que en Flutter va de puta madre. Que en Shammarin, pues, no va tan bien. Pero ya está el lobby ahí. Pero es que parece que has dicho... ¿Qué te pareces más? ¿A tu tío el Macarra? ¿O a tu tío el que tiene la empresa y tiene a los hijos bien? O sí, ¿sabes? Pero lo he dicho en un punto concreto, que es el Holy Law. O Samarin tiene otras cosas muy buenas. Es fraterno. Pero para este caso... Aquí tenemos las previews. Y las previews es lo que se utiliza en todos los desarrollos. Es decir, tú te vas creando tu vista, tu view model. ¿Vale? Vas moqueando tu view model y vas trabajando con esto. Una vez que ya termina, ejecuta la aplicación y las pruebas. ¿Vale? Esa es... De hecho, desde aquí puedes incluso crearte una navegación y ir probando la aplicación a nivel visual. ¿Vale? Vamos viendo. Vale. En este caso, tenemos lo que es el style object. ¿Vale? Y aquí ya tenemos referencia a la visual. Una cosa. Perdona. Una cosa. ¿El storyboard se acabó con esto, entonces? ¿O qué? Storyboard no lo saca. Eso está vetado. O sea, se murió. Murió. UIKit murió. Sí, muy vigente. O sea, el storyboard final es parte del UIKit. Es que la storyboard... Por ello, y qué gracias. A ver. Voy a decir una cosa que me arrepentirá mejor en un futuro. Tú puedes llegar a ser un friki de UIKit, resistirte al cambio y decir, ¿puedo crear una infraestructura que monte todo con storyboard y por encima me pinte su UI? Sí. Puede llegar a ser eso. Sí, pero... Hay gente que lo defiende, por eso lo digo, pero... La gente que lo defiende... La gente que lo defiende... Perdona que interrumpa. Son gente que no quiere cambiar ni quiere adaptarse. Porque la gente que yo conozco que ha pasado de UIKit peleándose con medio mundo, cuando ha empezado con su UI ha dicho, hostia, hostia, esto no sé cuánto. Además, yo he trabajado con UIKit muy poquito y he trabajado con su UI y es una diferencia brutal. Porque el problema que tiene, por ejemplo, UIKit es la constrain. La constrain. Tiene elementos en las pantallas. Eso es horrible. El tema de hacer... No, no. El tema... Es Vietnam. Es el Vietnam de cualquiera que ha trabajado con iOS, tío. Sí, sí. La constrain es lo peor. A mí ya cuando yo vi SwiftUI, dije, tía, ya esto se me gusta más, ¿sabes? Ya UIKit hasta luego. ¿Sabes? Me preguntan por aquí si SwiftUI ya tiene su propio botón renderizado o sí que ha pasado en UIKit. Eso es lo que iba a preguntar, lo que está preguntando Juan Franco. A día de hoy... Ese T-Fiel no es UI T-Fiel. O sea, por debajo no tienes un UI T-Fiel del UIKit. Por debajo tienes un UI T-Fiel a día de hoy. SwiftUI... Es una abstracción. Sí y no. Te comento. ¿Qué pasó cuando Apple sacó Swift, que era propietario al principio? ¿Por qué? Porque Swift realmente lo que hacía era tener su lenguaje orientado a objetos, pero luego él por debajo, a nivel de compilador, traducía todo a UI T-Fiel. ¿Vale? Es decir, había una fuerte dependencia hasta la versión 2, si no me equivoco. En la versión 2 algo, Apple lo liberalizó. ¿Por qué lo liberalizó? Porque Swift ya se desacopló de UI T-Fiel. No tenía ya una dependencia. Con SwiftUI ya pasaba exactamente igual. Sacaron SwiftUI. La primera versión solo hubo un control, el Select Color, si no me equivoco, que era el único componente nativo, digamos, en SwiftUI. Con el paso del tiempo han ido sacando más. Y hay una promesa por parte de Apple que algún día no habrá esa… que se desacoplará, digamos, que serán todos los control nativos. Pero por debajo lo liberalizan a día de hoy. Vale, vale. La mayoría de los componentes es una abstracción, como ha comentado Jorge. Pero a nosotros no nos afecta absolutamente nada a la hora de trabajar. Es algo interno. ¿Y UI Kit se espera alguna fecha de deprecación o no se habla de eso de momento? Pues yo he visto una foto, pero no quiero mojarme porque no sé si es verdad o mentira, pero ponían que en Ace Code 15, creo que la… Bueno, perdón, la próxima versión de Ace Code, jolín, y voy a que la estructura de la… Sí, 15, estamos en 14. Claro, es que a veces me confundo con iOS, es que es en japonés sin versiones. Hay una foto, que no sé si es un fake, que he visto que pone que la próxima versión de Ace Code no permite subir aplicaciones en UI Kit. Yo no sé si eso es cierto o no, pero yo he visto una foto. Pero no he visto eso en la página de la guía de Apple, entonces no sé si eso es así o no. Pero no creo que a día de hoy Apple haga eso porque la gente se le tira bien encima. Dicen que eso era una broma del April's Fool. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Yo es que lo he visto de pasada y no he tenido tiempo de poder consultar la información. No sé si una guía estaría preparado ante esa deprecación. El problema está en que ¿qué haces con las aplicaciones que llevan 10 años? ¿Qué haces con esas aplicaciones? Porque esas aplicaciones también tienen cambios si lo suben a App Store. Y no te dejo solucionar tu bug. Y no solamente, no solamente, no estáis pensando solamente en iPhone, pero entiendo que esto también está afectando a cualquier aplicación de Mac, ¿no? Al final, su UI también está para Mac. Su UI es multiplataforma. Claro. Cualquier dispositivo de Apple, sea TV, sea Apple Watch. De hecho, tú aquí vas creando detectañas, ¿vale? Para diferenciar las formas. Y puede llegar a... Sí, ve que empezamos enviando de la charla. Sí. El caso, volviendo. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es Far Body, ¿vale? Que devuelve lo que es una View, ¿vale? Todo lo que dibujemos de la parte de la interfaz gráfica se tiene que quedar dentro de Body, ¿vale? No puede haber más de un elemento visual. Y todos estos elementos visuales que vemos aquí, Navigating Stack, Web Stack, Spacer, Test, Secure Free, son vistas. Y esas pistas podemos modificar lo que es su aspecto a través de modificadores. Que es esto que vemos aquí, ¿vale? Y esto es lo que me refería antes con que es un lenguaje de interfaces fluidas, ¿vale? Aquí lo que vamos haciendo, por ejemplo, en Esther, pues se inicializa el test y luego se le aplica el fondo, ¿vale? Pues Esther se le añade un padding, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que tenemos para conseguir este aspecto visual es como una caja, que podríamos hablarlo como un Start Layout, podríamos llegar a decirlo, para quien haya trabajado con Summary, ¿vale? Algo parecido, que lo que tenemos es un contenedor que todo el elemento se va a apilar de manera vertical. Tenemos una cosa que se llama Build Save, que es esto, la imagen, un spacer, que lo que hace es todo el espacio sobrante entre el elemento lo expande. Con lo cual, de esa manera, podemos conseguir que esto lo bajemos hacia abajo, ¿vale? Si queremos bajarlo y que ocupe el espacio, bueno, que se expanda hasta lo máximo que pueda, pues lo hace. Como tengo aquí dos, no baja más, pero si no tuviese esto, se me daría abajo del todo. Entonces, el spacer es una cosa muy útil y muy interesante porque nos permite poder mover el elemento ocupando el máximo espacio que tengamos disponible en pantalla. Podemos anidar esto tanto como queramos. Mi consejo, intentar que no esté todo muy, muy anidado y sobre todo intentar desacoplarlo, ¿vale? En componentes o en pequeñas pistas. Ahora lo iremos viendo. Esto de Versap, ¿vale? ¿Qué es esto? Yo voy a haber cargado una imagen, pero voy a enseñar una cosa muy chula. Yo, por ejemplo, tengo lo que es una herramienta como Figma, ¿vale? Y a lo mejor yo tengo la suerte de que mi desarrollador o desarrolladora, pues trabaja con Figma. Supongo que otras aplicaciones eran lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo hablo de Figma, que es la que conozco. Y hace, pues, unos gráficos y elementos visuales muy chulos. Hay algunos que a lo mejor son muy complejos de poder replicarlo en una interfaz gráfica. Pero es muy complejo. O a lo mejor no te compensa tanto el replicarlo, ¿vale? A lo mejor lleva un tiempo que por tema de entrega no puedes. Pues tú debes de aquí. Selecciona, bueno, era este. Aquí, y le dices Copy Page a SVG. Es decir, cópiame esto, ese gráfico, como si fuese un SVG. Y con esta clase maravillosa que se llama SVG de SUI UI, lo copias, lo pegas. Bueno, no lo copias. Maravilloso, y le he cerrado. Vale, creedme, lo copias y lo pegas. Y lo que te genera es un Strum con el gráfico. Un Sapper. ¿Vale? Y tú esto ya es código. Tú aquí ya puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Vale? Con lo cual yo aquí, por ejemplo, lo que he dicho es que me ponga que todo elemento de ese elemento gráfico ocupe una única línea de punto. ¿Vale? Porque si no hago eso, si no hacía eso, el Stroke, ¿vale? Directamente, ¿no ves? Se me reinaba. Con el Stroke lo que hago es que todo me ocupe una única, un punto, cada elemento del gráfico. ¿Vale? Le he establecido un tamaño y le he establecido un gradient. ¿Vale? Pasándole dos colores. Incluso puedo añadirle si quiero otro. Por ejemplo, puedo decir punto clear por aquí. ¿Vale? Que es como transparente. ¿Vale? Y me puedo ir. ¿Vale? En fin, esto ya es la función de la imaginación que cada uno tenga. ¿Vale? Y esos colores es de una extensión que yo tengo color. ¿Vale? Que son los colores que yo he definido aquí. Si yo el de mañana cambio un color de aquí, automáticamente, pues toda mi aplicación... Es decir, si yo a lo mejor ya no tengo yellow y tengo blue, pues yo directamente puedo coger y seguir manteniendo lo de los colores, ponerlo blue y el de mañana cambiarlo. Incluso renombrar esto y en todo el proyecto que sea esa variable, renombrarla con un refacto. Y automáticamente me renombra todas las variables que... Bueno, sí, todas las... Todas las pantallas, todas las partes del código que estoy utilizando esta extensión. ¿Vale? Me refactoriza el nombre. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho ha sido crear un SAP que lo he hecho con firma. Bueno, lo he copiado de aquí. Y lo que he hecho ha sido, pues decirle, oye, píntame este gráfico en la parte superior. Aquí no hay que especificarle como cuando utilizamos Constrain los puntos de medida y nada, no. Bueno, aquí directamente tienes tu VStack, le estableces un frame y con modificadores le vas cambiando el aspecto. ¿Vale? Tenemos luego dentro del VStack, pues un VStack otra vez. Lo podemos anidar sin problema con un username y el testfier. ¿Vale? Y luego tenemos la password y tenemos lo del botón. ¿Vale? Y el botón lo que hace es que llama a ViewModelLogging. Y esto que vemos aquí, ¿vale? Lo que estamos accediendo es al valor que hay dentro de ViewModelMSGAlert. Que ahora lo veremos, ¿vale? Y esto lo que nos va a hacer es que en caso de error, nos va a indicar el error que queramos. Ahora lo muestro con código y me explico mejor. ¿En iOS? Sí. En el botón. A ver, quedo perdido. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Vale. En el botón ahí le estás pasando la acción sin asignar a nada. Y me surge la duda, pues claro, como esto también vale para Mac, si quieres lanzar un evento, por ejemplo, un hover y que salga, que se cambie de color o algo así. Eso lo puedes hacer. Tendrías que coger y hacer un arroba. No me acuerdo si es iOS. Hay una propiedad que tú puedes ir modificando para que... Pero el clip yo no lo quiero perder. Quiero añadir un hover. Pues aquí dentro podrías coger y modificarlo. O podrías crearte una extensión que solo sea aplicable para Mac OS, en el caso del hover. A ver, pero a lo que voy es si tengo un control que tiene dos eventos. No sé si aquí se llama eventos. No, aquí no hay eventos. Bueno, pero ¿me entiendes? O sea, aquí le estás diciendo el botón. Cuando hagas clic, llama al ViewModel Login. Pues si tengo dos, uno que sea clic y otro que sea doble clic, ¿eso cómo se lo asigno al botón? Pues tendrías que coger y hacer un botón para Mac OS. Y un botón para iOS. No, pero no quiero distinguir por plataforma. Tienes que distinguirlo. No, pero... A ver. Quiero controlar dos eventos en una View. Sí. Tengo que poder. ¿No hay ningún control que tenga dos eventos? No. Todo es uno. Joder. Y en el caso de Mac, si quiero controlar el hover y el click, quiero dos eventos. Pero el hover es para que lo quieras. Para cuando pase por encima que te cambie el color. Sí, por ejemplo. Pues tendrás, no lo utiliza nunca, pero tendrás algún modificador, ¿vale? No es ojoder F, que es el que te permite. Pero no es un evento, es un modificador. Porque te modifica lo que es el aspecto del botón. Es decir, aquí lo que estás pasando es la acción. Todo lo que tenga que ver con elementos visuales son... Con modificador. O sea, va a tener una acción. Bueno, tú puedes poner ahí. Tú puedes poner todas las acciones que tú quieras. Lo que me refiero es que tú no puedes poner aquí la acción del login y del hover. Que son acciones que vas a atacar directamente a lo que es la propia acción. ¿Vale? Si tú quieras un efecto visual, todo lo que es efecto visual va aquí. En este caso... A ver, te he dicho el hover que es efecto visual, pero un clic y un doble clic. Sí. No es más que no tengo ni idea de cómo saldría. Pero tendrías que... A ver, que me ponga la cámara. Una celda. Que quiero que si desplazo de izquierda a derecha me saque unas... Borre la celda y si desplazo de izquierda a derecha me la lleve al final del collection view. Tienes un modificador para las listas. Vale. Va con modificadores. Sí. Hay un modificador que te permite el swipe. ¿Vale? Ahora si quieres lo veas. Eso sería con un modificador. ¿Vale? Es que me ha llamado la atención ahí el botón y poner directamente la acción sin asignar a nada. Ahora surgió la duda. Tú no le asignas nada porque tú aquí en la view model... ¿Vale? Le has puesto la referencia del username y el password. Que son los publishers que tiene aquí. Tú tienes aquí cuatro publishers. ¿Vale? Una es alert. Otra que es username. Otra que es password. Y otra que es login. ¿Vale? Entonces, cuando yo llamo al botón login. Como él ya tiene los valores de username y password. Hace la acción que tenga que hacer. Y en función de eso me devuelve un true o no me devuelve nada. ¿Por qué no me devuelve aquí nada? ¿Vale? Casi todos los... La mayoría de los trucos con los que trabajamos en Swift suelen estar todos a base de protocolos. ¿Vale? Swift hace un uso muy intensivo de los protocolos. Son como interfaz. ¿Vale? Entonces, cuando yo aquí directamente le asigno a este MS Alert una instancia nueva indicando un mensaje. Automáticamente la vista lo va a recoger y lo va a mostrar. Y en función del error me va a mostrar un error u otro. De esta manera te evitas tener que crear diferentes alerts. ¿Vale? En la aplicación. En lugar de tener cinco alerts o dos alerts para un error username y otro para el password. Puedes reutilizarlo. Pasándole lo que es un true donde le indiques el error. ¿Vale? Luego, la aplicación está toda basada en iOS 16. ¿Por qué? Porque lo que quería también es ver lo último que han sacado en Swift. Por ejemplo, ahora a partir de iOS 16 todo es Navigation Start. O sea, vale antes era Navigation View y ahora es Navigation Start. Entonces, cuando quieras navegar de un lugar a otro, directamente tienes aquí un modificador que en función de una variable booleana le indica si se debe realizar o no. Si se debe presentar eso. En este caso le digo que sí y aquí lo que le paso es una vista. Fijaros, como he dicho antes, que cualquier elemento visual que vemos en pantalla es una vista. Con lo cual yo le puedo pasar como un test o como yo le puedo pasar, por ejemplo, Detail View. ¿Vale? Si yo vengo aquí y hago esto, me dice que el username no es válido. Lo que no recuerdo es el username que puse, que es Swift. ArrobaWide.Apple. Y si vengo aquí, me he equivocado en algo. Swift. ArrobaWide.Apple. Vale. Y ahora me dice que la pago no es válida. ¿Vale? Le digo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le doy a hacer login. Y ya he realizado el login. ¿Vale? Y de una manera muy sencilla. Yo tengo mis publishers que me recogen los datos de los test fiel. Tengo una función que lo que hará será recoger esos valores. En función de ello, evaluará la ViewModel si se realiza una operación o se realiza otra. ¿Que no es válido? Pues con el MSAlert, cuando yo cambio el modelo de MSAlert instanciándole una nueva instancia para indicar error, es automáticamente el modelo está notificando a la vista de que esta propiedad, este modelo ha cambiado. La ViewModel lo sabe y se notifica a la vista. Y la vista muestra el error. ¿Vale? En caso de que sea todo correcto, lo que hago es con esta propiedad, en lugar de hacer igual a true, ¿vale? Lo que hace es que me cambie el estado. ¿Vale? Es decir, el toggle lo que hace es invertirme el valor del bolegano. Si es false, pasaría a true. Y si es true, pasa a false. ¿Vale? Y básicamente, pues eso sería como, por ejemplo, hacer un pequeño login. ¿Vale? Lo típico. Tenemos la imagen con nuestro test, test fiel. La imagen puede ser un SVG, puede ser un SAP. Y básicamente tenemos un botón que le pasamos la acción, un texto, y con los modificadores vamos modificando todo el aspecto. ¿Vale? Cosas que habría que también tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las extensiones. Por ejemplo, un test fiel que vamos a utilizarlo mucho en la aplicación. Si queremos que toda nuestra aplicación tenga este borde, lo que hago es crearme una extensión de vista. Y lo que hago es aplicarle un rectángulo a toda el test fiel. ¿Vale? Igual que para el gradiente. Entonces, yo puedo bien o crear extensiones de vista donde lo voy aplicando diferentes efectos visuales. O bien puedo coger y, en el caso del botón, conformar el protocolo button style. ¿O es el protocolo? Sí. El protocolo button style. Y este protocolo yo ya directamente me da una serie de elementos en el que yo puedo ir configurando el aspecto del botón. Y yo puedo tener tantos como yo quiera. ¿Vale? Este protocolo me obliga a tener esto, esta función. ¿Vale? Y luego puedo tener que, en este no, pero en otro proyecto si lo tengo que o se da tiempo de enseñar, también puedo tener una cosa que se sabe, modifier. Prima de los modifier, de mi punto de vista, ¿vale? Me resulta más incómodo porque tienes que decirle modifier y pasar el modifier que te has creado. Y con la extensión de vista me resulta muy cómodo el poder seguir utilizando la misma filosofía de interfaces fluidas. Sin tener que ir reistanciando lo que es, ir creando lo que son modifier e ir aplicando eso a las vistas. ¿Vale? Sigo la misma filosofía. De hecho, con un modifier tú puedes crearte una extensión y utilizar esa extensión, pero por detrás va un modifier. ¿Vale? Y, básicamente, pues eso. Esto sería esta pantalla. Ahora, la preview tiene una cosa muy chula. Desde esta versión de Xcode, ¿vale? Tenemos la posibilidad de poder visualizar a la misma vez cómo se vería en modo oscuro y en modo armar. ¿Vale? Podemos, incluso, ver cómo se vería la pantalla en diferentes resoluciones. Fijaros cómo en landscape no se ve correctamente. Es muy, en mi punto de vista, muy raro que un móvil tenga una aplicación en landscape. Y luego el tema de Dynamic Type Valor. ¿Vale? Para ir viendo a ver cómo se vería la aplicación con diferentes tamaños de texto. ¿Vale? Y luego, si queremos, podemos trabajar... ¿Con diferentes dispositivos lo puedes mostrar? Con diferentes dispositivos también lo puedes mostrar. Pero para poder trabajar con diferentes dispositivos, lo que tienes que hacer aquí es crear un... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Lo puedo luego subir si quieres ejemplo, ¿vale? Y desde aquí hay una extensión que tú le puedes pasar el dispositivo con el que tú quieras verlo. Incluso puedes tener... Vale. Eh, cinco login view. Si el equipo te aguanta. Puedes tener incluso un iPad y un iPhone y puedes estar trabajando con una preview. Yo a veces he activado un login view y le he explicado, ponme un iPhone y ponme un iPad. Y voy viendo los cambios visualmente. ¿Vale? Yo te imagino que empezará a chupar RAM y se te puede ir de las manos. Pues también depende también los elementos visuales que tengas y la carga de la aplicación. Pero evidentemente más recursos ocupar el equipo es ¿cuánto? No lo sé. Yo es que nunca he trabajado con más de cuatro y nunca he tenido problemas. No, no he notado que se te ralentice Xcode cuando estás previsualizando pantallas complejas. La preview va un pelín más lento. Eso sí es cierto. ¿Vale? Vale, bueno. De hecho aquí, ¿no ves? Pero no recuerdo exactamente cómo era porque ya no lo utilizo tanto. Pero había una manera de poder hacerlo. Y con una extensión directamente lo hacía. Luego subiré el código modificado para que se pueda ver. ¿Vale? Pregunta Rodrigo. Los textos, ¿cómo los puedes meter en un archivo de recursos? Mi compi, Rodrigo, ¿cuánto tiempo? Pues eso, te creas un no file. Y por aquí tienes, ¿dónde está? Un recurso. Un recurso. Extran file. ¿Vale? Esto lo añades y automáticamente. Esta vez que él sabe que yo me he quejado alguna vez de ello. Porque es que esto es un dolor de molas. Tienes que ir haciendo esto. No exactamente, pero no recuerdo si era así o con el igual. ¿Vale? Pero va más o menos con cadena de texto. Literal. No tenemos como en summary los resources. Vale, vale. Tenemos que ir escribiendo las cadenas de texto a mano. ¿Vale? Hay maneras en las que puedes evitar esto y hacerlo de otra manera. Pero la manera, digamos, oficial es esto. Te vas creando lo que es los recursos a pelo. Cadena, valor. Cadena, valor. Cadena, valor. ¿Vale? Con un string file. Y el tema de cómo funciona. El tema de lo nuevo que han metido en su UI, que es muy chulo. Hay una manera de que esto se adapte de manera muy sencilla a esta manera de las que hay desde iOS 16. ¿Vale? Cuando digo que eso funciona a iOS 16 es que su UI, cuando va lanzando funcionalidades, siempre es para versiones nuevas y posteriores, por lo general. ¿Vale? Es muy raro, o casi nunca ha pasado, que se ha soportado para versiones anteriores. Es decir, esto, si fuese una aplicación para iOS 15, no podríamos utilizarlo. De ahí un error complicado. ¿Vale? Por eso la aplicación está hecha desde iOS 16 hacia adelante. Porque si no, no podríamos utilizar una versión start. ¿Vale? Bueno, hay un truco, pero en principio no se puede utilizar. ¿Vale? Pues, con iOS 16, tenemos ahora en su UI una cosa muy chula. Que podemos, y ya con esto nos vamos a las interpantallas, coger y hacer directamente esto. A ver si me deja. Y adaptar esa pantalla a cualquier resolución. Lo mismo que esto me cambia, porque pido un model. ¿Vale? Porque esto lo hice previsto. Y esto pasa igual. Vemos que son pocas propiedades. ¿Vale? Y esto es lo mismo que no lo tenemos. ¿Vale? Esto. ¿Qué es esto? Bueno, claro. ¿Qué es lo que menos me interesa? Vale. Fijaros. Si no me deja por mentiroso. ¡Pap! Y ahora hago un portrait. Y ya lo tengo. Y hago un escape. Y ya lo tengo. Lo que has metido en iOS 16 es una cosa que se llama View.fips. ¿Vale? Y funciona de manera muy peculiar. Y es que tú aquí vas definiéndote como vistas de la pantalla. Vista 1, vista 2, vista 3, vista 4. Cuando esto no encaje en esta pantalla, en este dispositivo, se va al siguiente elemento. Y así sucesivamente. Entonces, tú lo que haces es dibujar la interfaz dos veces. Una para landscape y otra para portrait. Y lo mete dentro de un View.fips. Y su UI es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que cuando estemos utilizando este elemento. ¿Vale? Este elemento que tiene un ViewSafe con un VStack. Que es justo lo que tenemos aquí. Perdón, me equivoco. Él sabe que esto en un dispositivo portrait no cabe. Con lo cual te lo pone landscape. Si llegamos a tener componentes de esta vista para tener, porque esto es un componente, este otro componente y este otro componente, con tres líneas de código, podríamos definir diferentes aspectos visuales para diferentes resoluciones. ¿Vale? Podríamos tener una para el... Para que te estás pintando la pantalla entera, ¿no? Para los dos casos. Sí, porque lo he hecho mal en plan copy-paste. ¿Vale? Por eso digo que si esto lo hacemos bien y sacamos esto como si fuese un componente de vista. Es decir, que yo esto directamente cojo y le digo que esto me lo entrega una subvista. ¿Vale? Vale, vale. Y esa subvista la llamo, por ejemplo, Logo App. ¿Vale? Si yo esto cojo, lo pongo aquí Logo App. Y aquí abajo hago exactamente igual. Yo, a base de tener pequeños componentes visuales en mi aplicación, me voy montando. Porque soy yo y al final lo que tiene son microvistas. ¿Vale? Si tú tienes una vista principal, pero esa vista lo que tiene son siempre subvistas. Y lo va a decir. Es decir, la pantalla que tienes en su video es generalmente aquí, debe ser pequeña. Y cuando tú tienes un elemento que es bastante grande o con una especie de componente, lo llevas a otra vista. Esto sería otro. Entonces, tú tendrías aquí una, dos y tres. Pues tendrías aquí debajo tres subvistas que utilizan Login. ¿Vale? De esa manera lo tienes todo en el desacoplado. ¿Qué pasa? Que ahora que viene a ellos 16 y te sacan esto, tú directamente ya puedes ir atacando con los HStack y con VStack. Puedes ir jugando e encargar esas microvistas que tienes para tu pantalla Login. Y puedes definir en la pantalla Login, pues un diseño para el iPhone, otro para el iPad, otro para el Apple TV, etc. ¿Vale? Y eso está muy chulo. Esto es solo con iOS 16. Pero si en anteriores no lo soporta. ¿Vale? Voy a ejecutar la aplicación y la voy a ir explicando dentro del código para que no se nos eche el tiempo encima. ¿Vale? Básicamente aquí lo que tengo es una MinView y una MinViewModel. ¿Vale? Entonces, lo que hago es esta MinViewModel. He creado un publisher con una lista de cervezas. Y esto directamente me ataca a una API. ¿Vale? Si esto es correcto, lo que hace es devolverme el resultado aquí y directamente yo lo meto aquí. ¿Vale? Aquí básicamente es que me está devolviendo una lista de cervezas y directamente lo que estoy haciendo es un forage, ¿vale? Con programación funcional en la que digo, oye, cógeme todas las cervezas que me das y conviértamelas en cervezas para la vista. ¿Vale? En caso de error, pues nos traemos un mensaje. ¿Vale? Aquí esto es básicamente algo que yo me he montado por mi cuenta, ¿vale? Y es con URL Session un pequeño, bueno, según URL Session me he montado un pequeño ver para atacar a una API, ¿vale? Si es verdad que a día de hoy trabajamos con Shift, AsinaWay, pero a día de hoy hay mucha dependencia con Combine, ¿vale? Combine es una librería reactiva. Y una de las cosas que podemos hacer con Combine es atacar una API. Ha sido la manera tradicional de atacar a APIs o a servicios de red hasta que salió AsinaWay hace un par de años, un año o dos, ¿vale? Y esto básicamente, nada, le digo la URL, le digo el tipo de datos con el que quiero que me decodifique el dato y le paso un par de funciones, ¿vale? Estos son closures, que son funciones que yo le mando de un lugar aquí para que el resultado me lo meta en la función que yo le paso del otro lugar. Es un concepto un poco complejo en Swift, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, las cabeceras, le digo URL Session, atacame este API, cógeme el dato, hazme un decoder del tipo de datos que yo te he mandado, que es genérico. Y cuando lo tengas, directamente, si esto no lo hacemos, no se refrescaría la pantalla, ¿vale? Hay que hacerlo en el principal. Y cuando tengas el resultado, pues, si es correcto, perdón, si es incorrecto, mándamelo en el error y si es correcto, mándamelo, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es recoger, ¿vale? Al final y al cabo, los closures son funciones que tú le mandas a tu método para que él te meta el resultado dentro de esa función para que tú puedas trabajar, ¿vale? Es un poco complejo porque no se debe verse en muchos lenguajes de programación, ¿vale? Esto es lo bueno que tiene con AsignAway, que es que ahora es como .NET. Tú te declaras tu método asíncrono, haces tu away get URL tag, ¿vale? Y todo esto te lo quitas. Le haces así, letResult, pa, y aquí hace Result.Tual y tal, y ya tendría, ¿vale? Y aquí el away sí, ¿vale? Pero con Combine no es así, ¿vale? Yo quería mostrar una con Combine y más adelante con otra con AsignAway. Y esto es básicamente una extensión, ¿vale? Yo tengo aquí mi struct con mi cerveza y luego un struct para la pista, ¿vale? Una para la vista principal, otra para la detalle y luego pues un método de extensión en la que voy convirtiendo ese objeto, ¿vale? Y aquí en la MainView, pues lo mismo, tenemos este object que lo que hace es tener el valor de nuestra ViewModel, la instanciamos. Y aquí tenemos lo que había comentado antes. Estas son las variables que pueden ser mutables dentro de su UI, ¿vale? Esto significa que sí se puede mutar. Esta arroba es este, que es lo que habíamos comentado. Y esto es de ámbito local, ¿vale? Esto significa que yo aquí abajo, donde pone el source set, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? Cuando yo le pincho al botón del random build, que es este que tengo aquí, ¿vale? Automáticamente esto que es false va a pasar a true y aquí abajo, que tengo set, le voy a decir, oye, cuando esto sea true, preséntame esto. ¿Qué es preséntame esto? Preséntame esto es esto. Esto está disponible desde iOS 16. ¿Vale? Lo que son los sets, ¿vale? Antes, si querías utilizarlo, tenías que hacerlo con un UIKit. Tenías que importarte, bueno, crearte una clase, que esa clase implementase la funcionalidad de UIKit para tenerlo suelo, ¿vale? A partir de iOS 16 ya no es necesario. Y lo que comentaba antes, van sacando nuevas funcionalidades, pero siempre es para última versión de iOS. Por ejemplo, en iOS 16.4 tenemos unos modificadores que lo que nos permite es interactuar con el fondo. Nos permite hacer scroll aquí dentro. Incluso cambiar el tamaño del corner radius, ¿vale? Incluso ponerle el tema de que tengamos un fondo translúcido. Antes había que hacer un poquito de fantasía, ¿vale? Pero todos estos modificadores que vemos aquí, estos cuatro, son las compatibles con iOS 16.4. Si utiliza 16.3, te desacta un error. ¿Vale? Y esto es lo que hay que hacer, que si es disponible para una versión, pues esto. Y si no, es para otra. ¿Vale? Entonces, son las pruebas que tienen su UI y, en teoría, este año, en la conferencia del 5 de junio, en teoría, van a ser incompatibles los componentes anteriores, ¿vale? Para que los componentes nuevos sean compatibles con versiones anteriores, perdón. ¿Vale? Que esto lo podemos utilizar en cualquier versión de iOS 13 o superior, se supone. Pero, bueno, ya veremos. O iOS 12 no lo recuerdo. Y, bueno, básicamente aquí lo que tenemos es en Amazon Stack. Recordad que solo es para iOS 16. Tenemos una lista y esta lista, básicamente, le decimos View Model Builds. Y esto, si nos fijamos, va bastante bien. Porque si le damos así, ya tenemos la lista cargada. Esto ha atacado a la API y directamente nos lo ha mostrado. ¿Vale? Tenemos un botón que lo que hace es que, cuando le pulsemos, modifica esta variable. Esta variable es de ámbito local y directamente coge y nos la lleva a poder mostrar el set. ¿Vale? El random set, si nos fijamos, tenemos aquí una cosa que se llama su set. ¿Vale? Que es lo mismo que aquí. ¿Por qué aquí se lo estoy pasando? Por una sencilla razón. Porque el random build view tiene otra propiedad que es arroba binding. Que había comentado que había tres. ¿Vale? Una era el arroba binding. Bueno, había cinco. Pero las principales son stay object, binding y stay. Stay ámbito local. ¿Vale? Para poder modificar valores dentro de la propia vista. Y el binding lo que nos permite es poder modificar un valor de una vista A. Perdón, modificar el valor de una vista A desde una B. ¿Vale? Yo desde esta pantalla estoy modificando una variable de ámbito local. ¿Cómo lo puedo modificar? Porque yo he declarado que esto es un binding. Y esto significa que hay como una conexión. ¿Vale? Entre esta vista y esta vista en esa única propiedad. Entonces, cuando yo voy de aquí, cierra. Cierra porque yo de nuevo aquí, en el botón set, lo que he hecho ha sido punto doble. Como es true, pasa a false. ¿Vale? Y punto final. Es decir, son principalmente las que más se vaya a utilizar. ¿Vale? El arroba stay, el stay y el binding. ¿Vale? Pondré un par de ejemplos de otros proyectos que tengo para que podáis ver la de variable menos gel. Y la de la otra era, si no me equivoco, observable o gel. ¿Vale? Pero observable o gel no es recomendable utilizarla. Observable o gel también para crear instancias de, por ejemplo, para la view model. El problema es que el stay y el gel te va a mantener durante todo el ciclo de vida ese objeto. Pero el observable o gel tiene un problema. Y es que cuando tú te llevabas de esta pantalla aquí y volvías hacia atrás, si tenías un observable o gel, a veces se reinstanciaba ese objeto. ¿Vale? Era un pequeño bus que tenía Apple. Y no fueron capaces de arreglarlo. ¿Cómo lo arreglaron? Creando el stay y el gel. Entonces, si a ti te da igual coger y que ese objeto se pueda distanciar de vez en cuando porque te da igual, es decir, lo va a utilizar en una vista, por ejemplo, pues yo voy a utilizarlo en login. Y si se le pierde ese objeto y después hacer el login me da igual porque ya no lo utilizas más, pues utilizas el observable o gel. Pero mi recomendación es siempre utilizar stay y o gel. Porque une el ciclo de vida de aplicación con esa instancia, ¿vale? Hasta que se destruyan. Bueno, lo típico, la lista, ¿vale? Una lista. Hay una pregunta que para objetos de la base de datos, ¿cuál sería la mejor opción para gestionar el estado? Para gestionar el estado de la base de datos, ¿a qué se refiere exactamente? Imagino que al hilo de esto que estás contando, de observables de estos tipos. Vale, eso es una película increíble. Te voy a pasar un repositorio, bueno, pondría aquí un repositorio que se llama no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que justamente, vamos, de hecho tengo aquí lo que es el repositorio, no me acuerdo cómo se llama Ricky Morty, ¿vale? Eso básicamente, aquí tengo yo esto que es público, ¿vale? Lo pondré también en la descripción. Necesita el admin view, ¿vale? Trabajar con una cosa que se llama FAQ Request, ¿vale? Que es para trabajar con Core Data, porque el problema de Core Data es que no está en Swift. Entonces, es como unir dos mundos diferentes, ¿vale? Es como meter Swift en QI Kit. Ves como que son dos mundos diferentes, ¿vale? Aquí, con FAQ Request, puedes trabajar con base de datos. De hecho, aquí tengo un truquito de cómo refrescar la vista llamando desde otro lugar, ¿vale? Que es con un D-Safe, con un Notification Center, ¿vale? No sé si eso te resuelve tu duda. Sí señor, te da las gracias. Vale, ya te digo. Ricky Morty, Jorge AMXD, y es una aplicación que hice bastante chula. No me ha dado tiempo a verla ahora porque vamos demasiado tarde, pero te lo vendo que descarga el proyecto y la veo. Además, está hecha con una animación muy chula que hice. Y es un código que es para trabajar con base de datos, con Swift, UI Swift, Core Data, y trabajar con la API y guardar los datos en base de datos y poder ir trabajando con eso, ¿vale? Y da el truquito este, que con este truquito te permite que cuando actualizas un dato, automáticamente refrescas la base de datos. Porque el problema que tiene esto es que no se refresca a la vista cuando modificas desde un detalle. Con esto sí, con este truquito del D-Safe y con esto que tengo aquí, ¿vale? Y de hecho aquí también puedes ver cómo trabajar con iOS 15 y iOS 16 trabajando con Swift, ¿vale? Con los problemas que comentaba antes, que no podía utilizar la navegación modern de iOS 16 en dispositivo iOS 15, pues tengo un custom navigation que lo que hace es encapsular. Y en función del tag, iOS 16 y iOS 15, pues utiliza un objeto, utiliza otro. O una vista u otra, perdón, ¿vale? Y el detalle que es esto, básicamente es lo mismo que la del set, ¿vale? Aquí lo que quería enseñaros es que en detalle, ¿vale? Si nos fijamos, en detalle View Model, ¿dónde está? Aquí, detalle View. Yo realmente, ¿qué es lo que decía antes? Intentar tener componentes de la aplicación, intentar reutilizar la vista. Esto de detalle View es igual que pasa con la del set, lo que hace es llamar un View Detail View. ¿Por qué? Porque como es una vista que se comporta entre las dos, pues yo cojo esa vista y le paso este componente que me he creado. Y este componente es común tanto en el detalle como en el set, ¿vale? Y aquí, este detalle, está hecho con lo último que ha sacado Apple con SwiftUI. iOS 16, SwiftUI 4, podríamos decir, que son los crit, ¿vale? Que aquí a Jorge que le gusta tanto .NET y le gusta tanto Sunmarine y tal, pues ya no tiene quejas para que no utilice SwiftUI. Aquí ya SwiftUI implementa los crit, han tardado cuatro versiones, pero ya lo tenemos, ¿vale? Y básicamente lo que hago es crearme un grid, le especifico el alignment que quiero. Este es alignment, cuando vengo aquí a Jan Definition, puedo ver que el alignment es horizontal, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer la documentación si tengo alguna duda, ¿vale? Y aquí ya me dice que por defecto es center, pero yo si quiero se lo puedo cambiar. Y esto está muy bien, porque te especifica aquí cuando tienes alguna duda de de qué versión es disponible en cualquier plataforma y te pone un pequeño ejemplo y además te lo explica. Con lo cual, si alguna vez tienes duda de trabajar con alguna propiedad o algo, básicamente botón derecho, Jump to Definition, ¿vale? Y aquí funciona pues esa base de grid, te montas un grid y vas creándote rows. Aquí no tiene columnas, ¿vale? Y cuando quieras, por ejemplo, con este caso que yo tengo aquí esta imagen centrada, lo que dice es créame un row, méteme esta imagen, va a tener este tamaño y esto va a ocupar tres columnas, ¿vale? Y esto, si no se especifica, te hace esta guarrada. ¿Por qué? Porque por defecto todos los elementos de las columnas se alinean hacia la izquierda. Si tú quieres tenerlo centrado, tienes que especificarse. ¿Vale? Y tienes que hacerlo justamente con esto. No te vale con otro modificador SS. Por eso digo que son un poco guardadas, porque si tú ya tienes las tres columnas, le puedes decir, por ejemplo, si fuese un texto, céntramelo y te centra el texto en el centro. Pero no. ¿Por qué? Porque lo que hace es siempre coger el tamaño de la imagen, bueno, sí, el tamaño de la vista, perdón, y siempre parte desde la derecha. Entonces, si quisiéramos que el texto se quedara centrado sin utilizar esto, pues podríamos utilizar un frame y ese frame es el que ocupe todo el tamaño de la pantalla. Todo el tamaño desde la izquierda hacia la derecha. De esa manera sí te funcionaría. Pero por lo general vas a tener que hacer siempre de esto. ¿Vale? Y nada, pues te vas creando grid, vas metiendo los textos. Por ejemplo, pues la fuente quiero este tamaño, quiero que esté centrado el texto, que tenga un límite de 10. Aquí he explicado por qué hago esto, ¿vale? Básicamente, eso es todo lo que hay aquí, ¿vale? Al fin y al cabo es un grid, no tiene más misterio, ¿vale? Es un grid que no puede especificar en las columnas, ¿vale? Y ya está, de momento con eso, sí. Y luego, en plan component, el que hemos creado, el de V-Retail View, que es el que comparte el set con el detalle. El alert. Los modelos de la aplicación. Los servicios. Mi endpoint definidos. Mi network service. La clase helper, que es la que comentaba antes. Y los estilos visuales, ¿vale? Y luego aquí, ¿vale? Esto, cuando genera la aplicación, no se genera nunca este archivo. Se queda en Ace Code siempre. Con lo cual está muy bien porque tú aquí, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues quiero crearme un mock de datos de no sé cuánto. Quiero crearme una extensión para esto. Quiero, vale, esto es nada. Esto es la explicación de lo que estoy diciendo. Quiero que el proyecto utilice unas imágenes para no utilizar imágenes reales. Pues todo eso ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, pues eso es básicamente explicado muy rápido. Un poquito qué es su UI, cómo funciona el modelo, bueno, el MVVM. También, y cómo podemos trabajar con modelos, bueno, con estructuras de vistas que no son mutables para poder hacer algunas propiedades mutables, ¿no? Principalmente siempre se va a trabajar con el stay-oyer, el stay y el binding, ¿vale? Quedaros con la copla de que cuando trabajáis stay en este ámbito local, solo vais a poder trabajar en lo que es la vista. No vais a poder trabajar fuera de ella. Y si queréis modificar el valor del stay desde otra vista, se lo tenéis que pasar a otra vista estableciendo la propiedad que reciba esa vista como un arroba binding, ¿vale? Que es lo que tenemos en, sí, aquí, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en el, en donde está el random peer, ¿vale? Que es esto, el botón este, ¿vale? Y con esto podéis empezar a trabajar con su UI, de hecho, con este proyecto, o valería, ¿vale? Tenéis una estructura montada, tenéis lo que son los modelos, tenéis también ya cómo atacar un servicio de una API con un get, tenéis ya ejemplos de componentes, y tenéis funcionando ya, pues, varias view model con varios policies, con algunos métodos que ya se van trabajando a la vista, y a partir de aquí es ir echándole tiempo. Básicamente, esto es lo básico de Swift. Básicamente, el mercado es muy rápido. No está mal, no está mal. Nos ha dado bastantes pinceladas. Sí, a ver, es que sí. Muchísima información. Si pasamos a turno de preguntas. En muy poco tiempo. Un poquito. No sé si, a ver, la gente ha ido preguntando. Pero, este repo, esto lo tienes subido a tu repo, nos pasas luego el enlace, que lo pongamos. Os paso el enlace ahora, está subido, está subido. Vale. Y juntaréis otros dos repositorios para trabajar con mapas y para también tener el tema de base de datos. Y así tenéis un ejemplo en su UI, cómo trabajar con mapas, cómo trabajar también con... Si estás en Discord, mételo en el canal de iOS. Vale. Y si no, pues mándamelo y lo pongo yo. Sí, lo subo yo, sin problema. Y lo metas a Discord. No sé si estás o no. Lo tengo pendiente. Sé que queda muy feo, pero lo tengo pendiente, sí, sí. Así que, un truquillo. Cuando trabajamos con botones, ¿vale? Y vemos esto, ¿vale? Os recomiendo, bueno, botones o cualquier elemento que queremos redondear, recomiendo que os leáis esta guía. ¿Vale? Y entenderéis por qué yo aquí he puesto un background y le he puesto un round de rectangle, corner radius 10 y este estilo. ¿Vale? En lugar de utilizar un modificador que tenemos un corner radius. ¿Vale? De 10, por ejemplo. ¿Vale? Esto también sería válido. Bueno, con el fondo. Pero esto hace que la transición que haya del borde sea mucho más suave. Y aquí te lo explica. Fenomenal con un elemento gráfico que te compara pixel por pixel, como es trabajar con corner radius y como es trabajar con corner radius con el estilo continuous. ¿Vale? Es algo que Apple introdució hace un par de versiones. Y en todas sus aplicaciones es el que utilizan para todo el efecto de las tarjetas y todo. Hace que el borde del elemento sea mucho más suave. Que no sea tan brusco. ¿Vale? Lo va redondeando de una manera mucho más mirada. Ok. Muchas gracias. Yo voy a dejar. Dejo a Chema al cargo de las preguntas. No sé si habrá más preguntas. Y, bueno, aprovecho para darte las gracias por currarte la aplicación esta para... Bueno, vosotros por dejarme venir aquí a dar la chapa. No, hombre. Hemos aprendido bastante. Hay cosillas que me han gustado bastante de SwiftUI. Más o menos no conocía, pero más algunos detalles que me han molado. La idea es conocer un poquito de SwiftUI y que el cliente de curiosidad que siga investigando. Y luego a lo mejor proponer charlas de algún tipo que alguien quiera para ir profundizando temas. Y, señor, aquí estamos abiertos a más charlas. Y nada, yo lo he dicho. Muchas gracias por la sesión. Gracias a todos por venir. Me tengo que ir ya. Y os dejo aquí... Una pregunta, sí, y hablando de temas varios. Un abrazo. Un abrazo.